Y el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, Williams Pérez Figuereo, manifestó que las autoridades del gobierno deben plantear alternativas para evitar el aumento de los precios de los pasajes. Exigencias similares realizaron también los dirigentes de la Federación Nacional de Motoristas. Nosotros hemos planteado diferentes soluciones. ¿Qué se planteó? Que se le consigue una pensión digna al chofer, al retiro, y que eso de los 65 años no se tome en cuenta. Sino que es su condición física. Segundo, hablamos que el bono gas se haga más extenso y que llegue a los choferes dominicanos, porque ustedes saben que los choferes están gastando 11 galones diarios de gas, y de eso se van 6 en un tapón sin cobrar solo a nadie. Somos los únicos que no aumentamos. Pese a la alza del combustible, siempre mantenemos dando servicio a 20 y 25 pesos en la República Dominicana, porque el pueblo no puede aguantar un aumento más. Sí le pedimos al gobierno que busque una solución para nosotros seguir dando servicio y mejorar el servicio. Pérez Figuereo destacó que el sector choferil está sumamente desmeritado.